Martín, coraje, Martín, balón. Profundo y sincero como sus palabras fue el homenaje de alumnos y maestros de la escuela primaria y de Alfonso Llopis del municipio de Medialuna a José Martín en el marco del aniversario de su natalicio. A través de sus cuentos, poesías y versos, los pioneros se acercaron al más universal de los cubanos para agradecer la obra legada. A José Martín estuvieron dedicadas canciones y los niños interpretaron sus personajes, esos que le dan vida a los sueños del apóstol para crecer junto a la bondad de Pilar o las travesuras de Nené. Fidel, cuando seas grande quiero padecerme yo a ti, ser igualito que tú un día subir a la sierra para ser bueno y valiente, para salvar mi tierra, para querer a los niños y cuidar a los cubanos, como tú quieras ser padre de todos los cubanos. Cultivo una rosa blanca y me uno como dinero, para el amigo sincero que me da su mano franca y para el cuerpo amarga el corazón con que vi. Carmen me ruga, cultivo, cultivo una rosa blanca. Por estos días el homenaje se extiende hacia los colectivos laborales, centros educativos y la colmenita Sueños Martianos celebra su primer aniversario, mientras que la Dirección de Cultura prevé la inauguración de la librería Guamá, después de una reparación capital que le devolvió el esplendor de sus años mozos. El Museo Memorial Casa Natal celebra un aniversario de su declaratoria como sitio histórico monumento nacional, que dedican a José Martí por su influencia en la formación de la personalidad de la heroína, quien junto a su padre Manuel Sánchez Silveira colocó en el pico turquino el busto que aún permanece en el punto más alto de Cuba. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma